Más información llega hasta nuestra sala de redacción tras esta tragedia que ha ocurrido en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en este centro de detención de migrantes. Ayer se registraba un incendio aproximadamente a las 10 de la noche. Horas después se confirmaba la muerte de 39 migrantes y 29 migrantes más que resultaron heridos y fueron llevados de emergencia hasta los centros asistenciales. Se activa el protocolo por parte de las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de aquel país inicia una investigación, pero sobre todo también una comunicación directa con los países centroamericanos y del sur, que se pensaba que eran oriundos estas personas víctimas, principales víctimas de esta tragedia. Ahora bien, le repito, datos preliminares. Al parecer, 28 de las personas fallecidas en este incendio eran de nacionalidad guatemalteca. Así lo han informado de manera preliminar las autoridades de migración de México. De hecho, se había indicado que precisamente este grupo de guatemaltecos ayer habían sido entrevistados para realizar su retorno seguro con comunicación y con el protocolo establecido ya con las autoridades guatemaltecas. La información preliminar indica que lo que sucedió en este incendio ayer en horas de la noche fue que las autoridades mexicanas habían iniciado un operativo en Ciudad Juárez tras la denuncia de varios vecinos indicando que muchos migrantes estaban lavando carros, pidiendo dinero, incluso estaban deambulando por varios sectores de Ciudad Juárez. Se reúnen a estos migrantes, son llevados hasta ese centro de detención y sobre todo de nacionalidad venezolana. Atención, le repito, son datos preliminares. Todavía la información es muy confusa y así está llegando hasta nuestra sala de redacción. Los migrantes guatemaltecos ya se encontraban en ese recinto, llevan a otro grupo de migrantes que habían detenido en este operativo. En su mayoría eran venezolanos. Ellos inician con la molestia pidiendo que los dejaran libres y que ellos iban a intentar generar ingresos para subsistir y así continuar su camino hasta los Estados Unidos. Empieza ese malestar, empieza el enojo y arman fogatas, quemaron colchones y así todo se sale de control. Y así comenzó este incendio aproximadamente a las 10 de la noche en el interior de este centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así de inmediato se activa el protocolo, muchos quedaron encerrados, gritaban, vecinos estaban también completamente consternados de lo que estaba pasando. Varias unidades de bomberos llegaron hasta ese lugar para tratar de controlar el fuego y sobre todo rescatar a estas personas. Lamentablemente 39 personas murieron y se dice que 28 son de nacionalidad guatemalteca. Ya nosotros estamos haciendo la comunicación directa para conocer también la postura de las autoridades migratorias de nuestro país, confirmando efectivamente si se trata de con nacionales que lamentablemente mueren en otra tragedia allá en territorio mexicano. También el presidente de la República Mexicana, Manuel López Obrador, se ha pronunciado, se ha pronunciado en la típica conferencia de la mañana. Esto es lo que ha dicho, nosotros tenemos las primeras declaraciones y le repito, son datos confusos, la información empieza a generarse. Escuchemos entonces lo que decía el presidente mexicano en esta conferencia. Anoche, como a las nueve y media de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados. Y como protesta en la puerta del albergue, pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de migración, desde luego de todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos. Y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Así brindaba hace algunos instantes esta información a través de la conferencia de prensa. Ya muy tradicional, todas las mañanas allá en México, el presidente da detalles de las noticias o de alguna manera de las acciones más importantes que se han ejecutado a través de distintas fiscalías, operativos de seguridad y operaciones. Así, el presidente mexicano se refería a esta tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde indicaba que efectivamente 39 personas migrantes, sobre todo de nacionalidades centroamericanas y de Venezuela, habían muerto en esta tragedia. Y 29 más fueron, resultaron heridos y ya están en hospitales mexicanos. Ahora bien, preliminarmente se dice que 28 de estas personas que murieron en el incendio son guatemaltecos. Nosotros ya estamos trabajando con el equipo periodístico para confirmar esta información, brindarle los detalles, porque se dice también que este grupo de guatemaltecos ayer justamente habían sido entrevistados para ser retornados de forma segura a Guatemala. La información preliminar que ha llegado hasta nuestra sala de redacción, como le repito, estamos esperando ya la comunicación para conocer qué dice de forma oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de hecho está ya siguiendo de cerca la identificación y sobre todo también conocer si hay más guatemaltecos en este grupo de personas que resultaron con serias quemaduras en este incendio, en este albergue de migrantes ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.